¿Te pegó? Pues sí, y era una cosa muy difícil para mí porque nunca me había pasado, en fin. La señora Silvia Pinal es conocida principalmente porque toda la vida ha dicho que está en pro de las mujeres y siempre ha buscado ser activista en las causas que las afectan. Pero ahora con todo el asunto de Frida Sofía, Silvia Pinal ha dejado mucho, mucho que desear. Estando prácticamente en el abandono, su abuela ha hecho caso omiso al huracán, que se acaba de desatar con sus declaraciones. ¿Será que de plano Silvia Pinal nunca hablará? Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Hasta este momento, toda la familia Guzmán ha calificado a Frida Sofía como una inestable mentalmente hablando. Esto después de haber dado sus muy, muy fuertes y delicadas declaraciones. Según la versión oficial dada a conocer por la familia Guzmán, la señora Pinal ha decidido no intervenir en este asunto, debido a que se le está pasando de lujo en su departamento en Acapulco. Pero al parecer la cosa está en otro nivel, ya que la señora de 89 años de edad supuestamente ni siquiera está enterada de estas noticias. ¿Qué acaso Silvia no tiene internet? ¿Le quitaron la tele, la radio y todos los medios de comunicación? Esta noticia está literalmente en todas partes. No queremos decir que no es posible, pero honestamente, ¿tú crees que siendo la señora Silvia Pinal no le iban a comentar de este asunto o ella no se enteraría, mínimo leyendo el periódico? Esta versión resultó ser lo más alejado a la realidad. Después de ya varios días, ¡por fin! Doña Silvia Pinal habló al respecto. A través de diferentes medios de comunicación se dio a conocer este siguiente comunicado. Agradezco como siempre la preocupación e interés que de buena fe muestran por mi persona. El actual momento de confusión, incertidumbre y malos entendidos que se han creado por una cultura mediática no siempre, verás, amerita que me exprese al respecto. Gracias a Mujer Casos de la Vida Real, siempre con esperanzas de ayudar a mujeres en condición de vulnerabilidad, muchas veces expuse historias verdaderas en televisión que apretaron mi corazón. Estas fuertes reseñas sensibilizaron aún más mi condición de madre, temas que resultan ser muy duros y difíciles en nuestra sociedad y que no son inmunes a cualquier familia mexicana. No soy indiferente a lo que sucede dentro de mi seno familiar. Frida, tu abuela te ama intensamente y nos necesitamos ambas. Aunque la oficina de Silvia Pinal escribió este comunicado, la primera actriz le pidió a su nieta que por favor arreglaran esta situación pero alejadas de los medios de comunicación, platicando todo este escándalo en la privacidad de su hogar. Acerca de esto, Silvia Pinal añadió, Con los años de experiencia y el amor que le tengo a la vida, he seguido puntualmente tus palabras. Dame la oportunidad de abrazarte y demostrarte que estoy para ti en todo momento. Resolvamos esto juntas y alejadas de los medios, como lo que siempre hemos sido nosotras, desde la unidad y el respeto. Para finalizar con este comunicado, Silvia Pinal expresó cuál es su única intención, hablando abiertamente, incluyendo a los medios de comunicación. Para terminar, Silvia Pinal escribió, Exhorto a los medios de comunicación que respeten este momento difícil que estoy viviendo. Como matriarca de esta familia, mi única intención es buscar desde la propuesta, el diálogo y la responsabilidad, el vínculo que se necesita para resolver cualquier tipo de desavenencia. A lo largo de los años, Frida Sofía ha declarado en varias ocasiones que es la matriarca de la familia, la única de los Guzmán que en verdad la quiere. Aún así, a través de medios de comunicación se ha dado a conocer que han estado señalando a Silvia Pinal, diciendo que porque si ella siempre ha salido, para proteger o hacer de intercesora los casos de las mujeres, porque en esta ocasión fue la última en hablar. Muchísimas personas le pidieron a Silvia Pinal que saliera a dar sus palabras, que salga a apoyar a su nieta Frida Sofía, pues ella misma ha sido afectada de las arremetidas que vivió junto con Enrique Guzmán, los cuales ella misma ha admitido. ¿Se pegó? Pues sí, y era una cosa muy difícil para mí porque nunca me había pasado, en fin. En redes sociales se dice que en estos momentos, ahora más que nunca, Frida Sofía requiere del apoyo de su abuela, esto para que su nieta no tenga que ponerse frente a frente, completamente sola, con sus parientes opositores. Este fue el muro de la fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguinos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.